¿Adivinen qué? Estoy bien adolorido Tenía como, o sea, qué pocotón de años que no me sentía así Con esos dolores de entrenamiento Lo mejor de todo es que cuando te pasan esos dolores Lo que viene es fiesta Las piernas están bien, bien zorlapé Es un dolocito como rico, así como sabroso Todo el mundo me está diciendo, sigue, sigue, hay que seguir, no pares Si paras es peor No hace caso, vamos a seguir adelante Hay que seguir, hay que avanzar Disciplina ¿Qué es lo que está pasando? Están los carros dándose vueltas ¿Será que se tiró a la universidad? Hay tranque violento Aquí en Panamá tú sales a hacer dos pendejadas Se te fue el día entero Como así Se tiraron a la calle Los estudiantes no quieren estudiar Cualquier excusa para no tener que hacer nada Aquí el gobierno debería tener un sistema de información A través de los celulares Lo mismo, cuando los universitarios se tiran a la calle Deben avisar Hey, los universitarios se tiraron a la calle Para que uno evite esas vías Se cayó una grúa o hubo un accidente en tal lado En tal vía Hey, mandan el mensaje Le llegue a todo Panamá O a toda la ciudad pues Eso es muy sencillo de hacer Creo que deberían hacerlo El gran Emilio me dejó unas cosas ahí Con seguridad de su edificio Quiero hacer un unboxing Y como está el tranque Creo que el unboxing Lo voy a tener que hacer aquí en el carro Ok, aquí va el unboxing pues Unboxing en el tranque O sea, la bestia Este tranque está focote Está tan focote Que la luz está verde Y no se puede pasar Señor, pero tírese No se quede ahí No sea pendejo Bien, aquí va No todo se abre tan finamente Como esta vaina Así que ya me imagino Que deben imaginarse Qué es Bueno Ahora que estoy metido En la onda De salud Y fitness O de qué metido Nada más tengo un día Voy a tener que hacer Una infracción aquí Porque Yo no puedo estar Siete semáforos Esperando a que la vaina se pase Y no es una infracción Es una semi Infracción Así como el Semidetox De Meche Señoras y señores Este año vengo violé Tuve que cambiarme Para ir al gym Pero para poder Porque si no Qué lío Después hay que Yo estoy tratando Estoy tratando Estoy motivado Eso es lo mejor de esto Estoy motivado Y estoy mentalizado Esa es toda la diferencia Cuando tú estás motivado Y mentalizado Tú vas Tú haces lo que tienes que hacer Cuando no El segundo día Tú dices Tú sabes qué Esta manera no es para mí Yo no voy para ningún lado Yo no estoy Para que me esté doliendo Yo no estoy Para estar sufriendo Entonces no vas Ya La cagaste La dañaste No fuiste más al gym No hiciste más al detox No controlaste tu boca Seguiste comiendo Hamburguesa Pizza Todos los días Y demencia Y entonces Cuando vas a ver Te has hecho una pelota Yo no puedo permitir eso Yo no quiero que mis hijas Me estén Ni que Jugando con mi barriga Y van a riendo Se saben No es de ahí Seguimos con el unboxing Eso Va a salir O no va a salir Boom Salió Boom Miren Qué les parece Igualito al que le regalé A mi papá Después que se lo regalé A mi papá Y se lo vi puesto Yo dije Qué belleza Qué bonito Se veía pretty Y a él le quedaba Súper Le queda súper pretty No jodas Si no ¿Para dónde quieres que vaya? ¿Quiere que vuele? Y bájate Qué les parece? ¿A pretty o qué? A mí me gusta No soy el que lo va a usar Así que A mí es el que me tiene que gustar Pero digo Si a ustedes les gusta Pretty Boom Primera parte del unboxing Ready Vamos con la segunda parte Del unboxing La N es que Ahora el tráfico Se está moviendo un poco más Todavía no arranca Esta N ¿Qué pasa con Apple? Como lento Sigue booteando Siéntate a esperar Sigue booteando Vaya Seguimos con el unboxing Boom La banda deportiva Nike Sí o no Si va a ser Ejercicio Tienes que ir con la banda deportiva No puedes ir con la banda normal Hay que setealo ¿Qué pasa con Apple, loco? ¿Cómo así que tú no sacas Tu reloj de la caja Se conecta al teléfono De una vez Sin preguntar Nada Sin decir nada Y ya Pum Tiene toda su vaina ahí Ya metida la información ¿Qué pasa con Apple? Están fallando Entonces Segundo día del detox Mentira Segundo día de entrenamiento Muy bueno Tienes que ir con su Comercial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.